A lo largo del mundo cada país tiene varios lugares que parecen hechizados, ya que se han dado multitud de casos paranormales donde sucedió algo que no tiene explicación y que ha dejado al sitio como misterioso. Veamos lugares embrujados de cada país. En Estados Unidos, una de las muchas casas encantadas con fantasmas que existen es la Whitehall en el estado de Kentucky. En México es conocida su carretera de la rumorosa en Baja California donde se han reportado todo tipo de accidentes, desapariciones y fantasmas. La rectoría de Borley donde se reportaron todo tipo de casos paranormales como sonidos sin explicación, apariciones o sucesos se consideró el lugar más embrujado del Reino Unido. En Colombia hay una vivienda construida a principios del siglo XX por un nombre de negocios que es conocida popularmente como la Casa del Diablo, por estar encantada y por las desgracias que se producían a todo aquel que se acercara al lugar. En Italia, en el Coliseo de Roma, se han reportado todo tipo de sonidos sin explicación, así como apariciones. En Argentina destaca su población de cinco saltos por la gran cantidad de sucesos sin explicación que han existido. En Francia y en el cementerio de Pierre Lachaise, el cementerio más visitado del mundo, se han reportado actividades fuera de lo normal. En Costa Rica es conocido el sanatorio Durán por sus fenómenos paranormales. El Castillo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, está considerado el lugar más hechizado de todo el país. Uno de los sitios más encantados de Chile es la Casa de Ñuñoa. De España, el Palacio de Linares de Madrid es uno de los sitios del país donde más sucesos sin explicación han pasado. Uno de los lugares más hechizados de Brasil se considera el edificio Praça da Bandeira, en Sao Paulo. De Ecuador destaca la Casa Embrujada de Urdeza, en Guayaquil. En Panamá es su isla de Coiba donde se utilizó en el pasado como prisión. En República Dominicana, uno de los lugares embrujados más conocidos es la Casa del Kilómetro 5 de la autopista Duarte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.